No Muy buenas sean bienvenidos a tu mañana que comenzamos ya pues a contarles en pleno confinamiento recuerden que estamos en fase 1 hasta el próximo lunes aunque este jueves ya ha publicado el BOE las mascarillas hay que llevarlas obligatoriamente sobre todo salir si no vamos a tener esa distancia que nos permita con la otra persona ya son obligatorias las mascarillas estamos ante un digamos como decirles un horizonte hay incierto en cuanto a cómo disfrutar el verano y demás la junta de andalucía anuncia que podemos disfrutar de la playa cuatro horas más no cuatro horitas cuatro horitas en fin qué muy buenas robert tú salva donde habla que tampoco pasa nada porque te tiró un verano en la casa de esta forma yo no sólo aguantaba de cuatro horas en la playa no yo sí yo sé de los que se tuve está por arriba y por abajo yo soy más de agua y soy de ir a las nueve de la mañana que me encanta es ahora estoy solo o sea que te da un poco el sol no a mí no me importa como me gusta tanto la playa yo también soy de los que estoy como la bolsita de té en todo el día de a mí me gusta mucho estar las cosas pero este año pues cosa distinta podremos hacer porque bueno hay muchos usuarios que no utilizan también la playa para estar todo el día sino que van a pegarse su chapuzón y adiós muy buena sabe yo soy de esos bueno me gusta estar no sé una horita ahorita y media quizás y estoy acompañado por familiares y amigos si me puedo tirar más tiempo pero yo por ejemplo solo y tirarme más de cuatro horas no yo sí yo y la sombrilla somos uno y hay con las distancias también que bueno que hay que mirar también cuáles son las distancias no quiere decir porque solemos entrar en la playa colocar las sombrillas la hamaca a 50 centímetros la toalla porque si nos da la sombra de la de esto un poco más a retirar no 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 un metro aparte te digo una cosa que por un lado se agradece porque cuando tú vas a la playa y se te colocan justo al lado a mí que me da mucho coraje que quiere que te diga cuando no hay espacio bueno va pero a lo mejor tienes toda la playa para ti solo y viene alguien y se te pone al lado y dice pero bueno no hay más espacio hay más espacio que me tengo que tragar tu sombrilla en fin pues nada que sepan ustedes que tenemos un verano totalmente distinto atópico atípico mejor dicho atípico no atópico atípico en fin que vamos a entrar en muchas cositas porque el verano además promete este año que no podemos ir con toda esa libertad en a la playa este verano promete y promete un verano caluroso eso al menos de hecho a partir de las cabaños en la que hablan mucho de ellos desde este jueves y sobre todo el viernes va a pegar un subidón importante y están o sea las temperaturas ya se van a quedar estacionarias y no vámonos a mirar el tiempo ya me está hablando roberto de ello vamos a mirar que nos habla el tiempo anda ahí está y deja caer con 29 grados aquí tú sabes que no se nota tanto porque siendo viento de levante sobre todo a partir de jueves y viernes pues se suaviza muchísimo las temperaturas y en las zonas interior pega un subidón ya te diré yo cuando llegue la una de la tarde sí claro esos son las temperaturas asombra claro si no tienes tú los 29 grados hoy un día fabuloso que ya hace esta mañana había algo de nubosidad pero se notaba que era pasajera vientos variables entre sureste suroeste después cambiará noreste total después se calmará en la madrugada de mañana y temperaturas bastante agradable entre 16 y 29 grados que se mantienen mañana también cambia el viento de nuevo o sea no vamos a aplicar hacia dónde va porque ni él lo sabe mira y para quedarse después el viento de levante ahí a finca a partir del próximo viernes o si bajarán las máximas un par de un par no cuatro grados por lo menos si baja sí pero es típico del viento de levante en zonas costeras como decimos bueno sevilla afortunadamente hoy en sevilla no se podría estar en la corte y córdoba por cierto que qué bueno que hay que decir que a partir ya de la semana que viene entraremos en fase 2 que podremos utilizar las playas para tomar el sol no para bañarte a ver cómo te come tú y puedes puedes disfrutar ya del sol en la playa tenderte en tú en tú en tu toalla no me sale la palabra en tu toalla y o esterilla o lo que te dé la gana y se pasa una cosa que se tiene que ir duchado a la playa si tienes que ir duchado a la playa y yo prefiero ir a la playa cuando sabe tomar tomar el solecito o sea que ya puedes tomar el sol ahora no te puedes bañar porque yo no es que no no para mí no tiene sentido ir a la playa y no poderme bañar ya claro yo tampoco de soporte no te lleva un flu y yo vivo al lado cuidado con el índice de rayos ultravioleta ya estamos con un 9 un índice 9 el máximo creo que es entre 10 y 11 o sea que ya es peligroso el sol la cremita y sobre todo en primavera es más peligroso por 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 los rayos que son perpendiculares más peligroso que en verano las cremitas y comen muchas zanahorias bueno todo lo que tenga beta caroteno lo explicamos el otro día todo lo que todo lo que produzca en el cuerpo de vitamina vitamina a para pero de los más ricos son las zanahorias si las zanahorias básicamente por el color que tiene no pues ya te está indicando lo que lo que contiene pero vamos melocotones albaricoques ni espero todo eso tiene pues nada a tomar frutita que te viene bien para tomar el sol y las cremas en las cremas protectoras que hay que utilizarlas bien pues hablando de ello vamos a entrar a contarles también hoy un poquito de cuáles son las frutas no cuáles son las hortalizas y cuáles las verduras con menos calorías exacto para prepararse para el verano claro como hemos de dos y cinco kilos los españoles hemos cogido entre dos y cinco kilos en el confinamiento vamos te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar y yo haciendo deporte quiero he cogido un kilo y algo que es alto estoy pues siempre viene bien pues ahora hacer una dieta saludable de bajo baja caloría pues venga que comemos como lo bueno hemos hecho un mix vale vamos a empezar por las zanahorias que tú decías bueno zanahorias preferentemente crudas porque tanto las zanahorias como la calabaza al cocer digamos que los azúcares se concentran se convierten en azúcares simples se degradan en azúcares sencillos y va al torrente sanguíneo eso siempre intentamos evitar eso pero bueno tiene muy pocas calorías las zanahorias solamente 37 kilocalorías cada 100 gramos cada 100 gramos la ensalada claro una ensalada pues perfecto te entra ese típico hambre que tú dices me comería me comería y siempre vas al dulce pues te come una zanahoria cruda como tiene que estar masticando bastante bastante crea saliva y sacia y sacia y está muy buena la zanahoria cruda con piel o sin piel hombre si la piel la si es una zanahoria nueva y la lavas bien pues tú sabes que las vitaminas se concentran para la piel por eso lo digo entonces la piel sino con un rallador que el rallador es muy finito pues y bueno que está sobre todo si te estás quitando de fumar es buenísima la zanahoria cuando te entra ahí el ansia y el apio al coger el tabaco con el que llegaremos después que te vas a la zanahoria pues venga vámonos ponemos en nuestra vida zanahoria vamos con una fruta muy saludable que es la fresa todavía hay fresa además están buenísimas las fresas ahora porque ahora están recibiendo todo el sol es celepe que da unas fresas estupendas en isla cristina 34 kilocalorías cada 100 gramos poquito y te va a aportar bueno muchísima vitamina c también vitamina a magnesio potasio o sea que te va de un subido en la fresa y azúcares tiene azúcares pero bueno poquito o sea que tampoco sabes es más el beneficio que los azúcares que conectan y además son son polisacáridos la mayoría de muchísimas fibras antioxidantes venga zanahoria fresa me encanta 20 nada más me pierdo 20 kilocalorías nada más unos esparragos a la plancha por la noche que tenemos a la cena que un poquito aceite hay un truquito yo lo hago por ejemplo como es lo que comas y si lo vas a hacer a la plancha por ejemplo una carne un pescado yo lo que hago es tenemos las manos con una herramienta muy útil bueno pues te las embadugna un poquito de aceite de oliva y le das al filete le das al pescado le das al espárrago por ejemplo yo lo hago y a la plancha caliente caliente la plancha que selle mucho coraje sabes que hago pero es un hidratante muy bueno el aceite de oliva para después te las lavas ya pero yo lo que hago es en el suelo envolver en el plástico en el platiquito este film como éste sí no y entonces en el mismo plástico cuando lo tengo le echáis un poquito de aceite ella y evitas tocarlo exactamente porque me da un poquillo pero bueno para la para la piel el aceite de oliva y para el pelo mujeres para vuestro pelo el cabello es una mascarilla buenísima el aceite de oliva tiene una vitamina tiene la vitamina e el pelo seco es otro antioxidante sí buenísimo además y para las manchas estas que salen blancas como se llaman esa enfermedad que es un mitíligo eso son muy buenas la el aceite de oliva puro sabes que mi bisabuela se tomaba una cucharada sopera todos los días que duró 98 años la mía tiene 92 está estupenda vamos a punto de cumplir el ajo el ajo también que es un bueno el antibiótico natural más potente de la naturaleza natural muy bien pues hemos dicho una vez a la zanahoria los espárragos y los espárragos bueno que buena la plancha o cocidos tan caro pero están buenísimos bueno los tienes triguero tienes blanco que todavía no recibió la luz solar el apio es de los alimentos que menos calorías tienen 40 gramos de apio tienen nada más que 6 salvo son 6 kilocalorías el apio en ensalada el apio el apio verde pues está bastante bueno que te resulta un poco fuerte el apio que también sirve de acompañante por ejemplo un zumo de tomate o de zanahoria sí también pues cocidito mira yo yo suelo hacer una receta mi madre si lo puedes con si lo puedes hervir por ejemplo sí sí por ejemplo bueno tú sabes los guisos como el potaje por ejemplo el puchero el puchero quería decir el apio es el que le da el sabor y después te lo puedes comer de fibra mi madre me acostumbró a la verdura de pequeño y yo comía unos rollitos de jamón york con un picadito de apio zanahoria y puerro hecho salta en un ato no sofrito como medio cocido sabes lo que te digo en aceite de oliva muy poquito aceite pochao en la palabra no me salía escucha y rellena es eso el jamón york muy pocas calorías está buenísimo el contraste entre el jamón y el puerro apio y zanahoria el apio se puede utilizar de también de la infinidad de muchas maneras y sobre todo cuando estás desintoxicando del tabaco que también es muy bueno el apio súper alimento y pocas calorías el brócoli brócoli cocido al vapor mejor todavía pierde menos vitaminas me gusta mucho el brócoli sabes qué pasa que me me carta si me cansa un poquito de mantequilla la mantequilla también saludable muchísimo mejor que la margarina porque la margarina no que el proceso que lleva la margarina para que para que solidifique es de hidrogenización y no es saludable eso no es bueno vale la mantequilla si es así de forma natural y la mantequilla tiene vitaminas generalmente a y de y es de forma natural es un lácteo procede de la nata entonces un poquito de mantequilla que no te va a pasar nada no vas a engordar absolutamente nada le da muchísimo sabor por ejemplo a un brócoli a la zanahoria y demás y el brócoli nada más que tiene 34 quiero calorías y tiene muchísima fibra y protege contra el cáncer de colon es un súper alimento todas las coles en general pero en particular el brócoli a la plancha está también estupenda al dente el brócoli dices sí sí maravillosa tú sabes lo que está bueno la plancha el calabacín 31 aquí la coloría aquí lo que había son muchas hay muchas verduras un poquito de sal muchísima agua el corazón y su primo el pepino que también está en la lista que tiene 16 calorías también son muy saludables a la muchísima agua ahora que llega el veranito del pepino el pepino es muy rico en vitamina e también protege también el cuerpo secreto para saber si un pepino fresco es que te pinche un poco más hablamos del otro día a ti te gusta mucho la piña una fruta si también está por ahí la fruta por excelencia del verano cuál es el melón las 2 30 y 36 kilocalorías tiene tanto la sandía como el melón muchísima agua que también tiene su magnesio y sus vitaminas y te protege de la deshidratación te sacia de acuerdo sea que es una fruta ideal para el verano y para bajar de peso para ayudar a ayudar porque tenemos que complementar el tomar alimentos bajos en calorías con hacer deporte por lo menos moverse un poco ahora que podemos andar según qué franja horaria aumentarla hasta la fase 3 no se puede ir a los gimnasios y ahora durante la fase 2 creo que ya podemos ampliar la franja para hacer deporte y para pasear pero siempre que no coincida con la hora de los abuelos no exacto de los mayores vulnerables y las mascarillas por favor no es un animal ni es una planta es un hongo los champiñones riquísimo en minerales y muy pocas calorías 22 kilocalorías los champiñones no necesitan también y las setas no necesitan nada vueltecita vuelta y vuelta lo puede hacer con un poquito de sal y punto con tomillo está muy bueno el tomillo también pues tiene sus propiedades a esa hierba aromática un poquito de agito si quiere un poquito de vino blanco que se va por el alcohol o sin nada si no es sal y aceite tan solo la mente es con un poquito de aceite un poquito sal y eso está al horno a la plancha de la familia del brócoli la coliflor 25 kilocalorías tienen muy pocas y sacias bueno siempre hemos dicho con el tema de verduras hay un aliado que es el comino por un lado sabe el hinojo también ayuda muchísimo con el tema de gases con las verduras y le da un sabor anisado y la coliflor otro otro alimento vamos fundamental para para proteger el colon porque la fibra que tiene y los componentes azufrados pues ayuda también a proteger el intestino grueso el pepino hemos hablado de él de la familia del calabacín tú nunca estás confundido y te has comprado sin querer un pepino y después dices esto que es y encima lo mejor está más amargo que el culo un pepino pues es porque a lo mejor las habías de dios anda a tirarlo bueno una de las verduras para el gaspacho que bueno el gaspacho es un alimento del verano que no puede faltar tiene una de vitaminas un vasito de gaspacho punto y unas frutas luego una de las reinas del pisto la ingeniería muy pocas calorías también tiene 25 y a la plancha están muy buenas pero así hay que tener cuidado con la berenjena si hay que hacerla más no la berenjena no vale vuelta y vuelta porque la familia de la patata y tiene sola nacea puede ser venenoso en cuidadito puede ser venenoso en crudo hasta tan crudo nunca jamás y la berenjena de la misma familia entonces hay que tener muchísimo cuidado si lo puedes coger más mejor pero bueno plancha pero siempre teniendo en cuenta que se haga la berenjena muy rica en fibra y muy rica en agua muy bien ideal para el estreñimiento y la berenjena la berenjena y ahora en verano es también una cosa que se hace mucho el pisto y bueno y un pisto sin tomate no se explica claro y el tomate es una fruta siempre decimos es una fruta no es una verdura ni una hortaliza siempre la hemos tenido como hortaliza y la usamos como tal porque bueno he visto muy poca gente comerse un tomate abocado como una fruta que me encanta poquito de salta muy bueno el tomate tiene de 40 kilocalorías y también muy rica en vitamina c también en vitamina a para ayudarnos a la piel las defensas en licopeno que es un antioxidante muy potente un anticancerígeno y está muy bueno y ahora en verano es la época del tomate y ahora con la globalización podemos encontrar tomate cualquier cualquier parte del mundo cualquier mes y si lo vas a tener como primer plato y único plato unos tomates con mozzarella o es que bueno un poquito de orégano y que bueno el tomate mira el tomate la mozzarella no la mozzarella si es un que es un es un derivado lácteo es un queso fresco y tiene sus proteínas saludables y demás si tiene a lo mejor un poquito más de grasa pero si tú pero si un poco muy poquito tomas un poquito plato además necesita las grasas también es un plato además de verano muy bueno claro el tomate se puede mirar te lo puedes alinear con orégano con comino con tomillo con pimentón de la vera está muy bueno el tomate con ajito un poquito de aceite de oliva y sal suficiente con pimienta o sea que tiene muchas variedades con orégano con albahaca para consumir el tomate tiene mucho mucho derivado muy rica en fibra y en oxalatos espinacas pero atención personas que tengan problemas de cálculos por los oxalatos que tienen vale pero me encanta pero las espinacas lo que pasa es que la espinaca merma muchísimo consejo que te damos con las espinacas no hiervan las espinacas ensaladas no 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 bueno si la puedes consumir crudas perfectamente pero una sartén caliente tú echa un poquito de aceite las espinacas y la tapas y enseguida en dos minutos empieza ya a mermar si las hierve pierde muchísimas muchísimas propiedades muchas vitaminas en el agua de cocción no necesita las acelgas sin embargo que también está en la lista que tiene 17 kilocalorías 26 26 pues son son muy parecidas las espinacas y las acelgas y las tienes que cocer algo más vale las tienes que cocer en agua preferentemente las espinacas no necesita una ensalada con espinacas con piñones no sé por qué pero es que casan también a espinacas con los piñones en mis frutos secos favoritos con la pasa también también y si la hace ya porque no con atún un poquito tú necesitas con poco me acostumbraste a las espinacas con atún y queso y queso o magonesa también echa un poco y eso para el fin de siempre decimos las cosas más calórica para el fin de él te permitimos el caprichito del fin de semana pero bueno que también si tomas un único plato una pasa nada fruta de esta temporada y una de mis favoritas estoy deseando bueno ya ya hay lo que pasa que está entre 6 y 8 euros el kilo y yo personalmente espero que baje un poco la cereza que es como comer pipas a pico empieza es un fruto de playa un puñado de cerezas por ejemplo unas 10 cerezas tienen 24 kilocalorías muy poco tiene gran tiene importante contenido en azúcares pero son es fructosa o sea que también te viene bien si te pasas eso es como todo si te pasas comiendo cualquier cosa saludable incluso incluso con el agua si te pasa pues descompecha el organismo un puñado de cerezas riquísimo la cantidad de potasio de magnesio que tiene una y a mí me encanta y en ensalada y lo hago también hasta en guiso y nosotros españoles no lo utilizamos mucho en los canarios si el berro es un tipo de hoja que vamos que se utiliza en ensalada mayoritariamente que tiene un picor pero el berro tiene un picor especial tiene un sabor muy muy a pimienta creo que es de la misma familia como la rúcula y demás está buenísimo y tiene muchísimas propiedades muy anticancerígenas yo lo con el berro tiene el berro tiene 12 me lo toca apuntar porque yo me lo voy a consumir mucho el berro y el canónico también a mí el canónico por ejemplo no me hace tanta gracia como el berro el berro me encanta frutas bueno si hablamos de frutas hay un apartado especial de frutos rojos porque los frutos rojos tienen un poder impresionante de antioxidantes los antioxidantes son las vitaminas ac y e para la infección vienen de maravilla para el cáncer sobre todo para rejuvenecer para evitar el envejecimiento prematuro y para la infección la infección en la combate en que no vea pues los arándanos son nosotros no tenemos hablando en los rojos que son los típicos de canadá eeuu pero tenemos los azules que después son rojos son morados y tiene muchísimo poder antioxidante y tiene muchísima vitamina c son pequeñitos y con un altísimo altísima concentración de vitamina c yo te digo que la naturaleza hace las cosas apostas hace la por ejemplo las proporciones pequeñas por un motivo para que no te vas curioso pero las especies autóctonas están por algo claro en la zona donde estamos a lo mejor nosotros padecemos de una infección sí o de una afección que realmente las plantas que se crean que crecen en nuestra zona combaten todas sí 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 correcto enfermedades aunque fíjense que equilibrado está todo todo lo que es la naturaleza y por eso siempre recomendamos utilizar productos de temporada de kilómetros cero y demás porque nosotros a lo mejor tenemos esta carnina que es un alimento muy rico y en otras zonas pues no las tienen tienen a lo mejor por los grelos las cerdas de galicia tienen la seta o las setas son muy muy concretas de algunas zonas de otras zonas no pues ahora los arándanos tienen un poquito más tienes 50 pero tú te comes un puñado de arándanos además que el precio es caro sí es caro pero merece la pena de vez en cuando como un capricho es la colosina de la naturaleza el fruto rojo bueno si te vas a un bosque si te fías de dónde de dónde vas y encuentras las amoras moras sabes grosellas eso eso también te lo enseña el camino de santiago si no vas andando y vas vas andando yo se lo aconsejo a cualquier persona vas andando te vas encontrando frutas sabes y las vas cogiendo del camino maravilloso aparte de todo lo que te ofrece la naturaleza hablamos de esta fruta el otro día la pera muy rica vitamina b generalmente algo de vitamina c también a mí me encanta la pera también muy digestiva es una de las frutas con menos capacidad de producir alergias de hecho a los bebés la primera fruta que se le da la pera tiene 47 kilocalorías no estaban y tiene muchísima cuando tiene 47 por cada 100 gramos te comes una pera al día como una manzana también tiene sus sus ventajas y la pera es riquísima para el cuerpo muy bueno más en el mundo de las ensaladas la lechuga la lechuga así puede ser un poco indigesta pero es cierto que tiene mucha cantidad de agua tiene ácido acetil salicílico la aspirina natural la tiene la lechuga ayuda también a calmar el organismo y tiene 15 kilocalorías vamos a tomarla al mediodía y no por la noche claro por la noche pues sustituye la lechuga por berros canónigos retiene rúcula escarola hay muchos tipos retiene que retiene líquido no al lechuga tiene de al tener bastante cantidad de agua realmente es un diurético fruta con muy alto contenido en vitamina c más que la naranja el kiwi no es de nuestra zona aunque así si te vas a malague granada son zonas propias del subtrópico y el kiwi tiene muchísima también cantidad de agua por lo tanto es una fruta muy recomendable y solamente tiene 40 kilocalorías una pera si más menos más menos bueno verduras te gusta la alcachofa como tránsito pues mira como cocidas cocidas simplemente cocidas o refritita con un poco de ajo en el arroz también cuando se hace una roja con verduras que está delicioso los corazones de alcachofa bueno pues la alcachofa tiene 45 kilocalorías tampoco es mucho lo que pasa que el área no hay muchísimas 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 y mucha agua muchísimas fibras pasa que tú sabes que si las consigues de forma natural o sea que no las compras de bote pues desperdicias mucho porque hasta llegar a las partes comestibles pues desperdicias mucho pero esta apuesta riquísima y es cruda la hoja está delicioso pasa que no vea para saber que cuando no cuando sabes cuando la quitas tiene la forma de abajo así un poco amarillenta pues a esa parte te la come y está buenísimo bueno pues para eliminar líquidos la alcachofa junto como hemos dicho antes los espárragos el puerro el apio las habichuelas verdes esos alimentos ayudan a eliminar líquidos por lo tanto eliminar toxinas también y las mujeres son más propensas a acumular de tener y esos alimentos son buenísimos para eso la alcachofa es uno de ellos vale seguimos también un rey del gazpacho y del pisto el gazpacho en crudo y el pisto cocido el pimiento pimiento verde tiene creo son 19 y 19 y el rojo 26 tiene más el rojo fijar el rojo sí porque porque el rojo es el pimiento maduro cuanto más madura una fruta o una verdura los polisacáridos se convierte en simplemente monosacáridos va reduciéndose el el azúcar se va simplificando entonces más fácil que pasa el torrente sanguíneo y el pimiento morrón entonces el pimiento rojo el pimiento rojo no se ha quedado cocido asado mejor dicho que eso tiene cuánto 26 tampoco es tanto y la vitamina c que tiene el pimiento rojo e incluso superior al de al de la naranja y el perejil es otro alimento muy rico en vitamina c muchísimo la antioxidante que tiene el perejil ayuda por ejemplo a que no se te ponga la alcachofa barrones me gusta mucho el perejil no me gusta mucho el sabor que tiene una tortilla francesa buena hombre también tú has probado una tortilla francesa con perejil solamente con perejil tiene su su aquel tiene un sabor terreo como a hierro y con lechuga una tortilla con lechuga hace eso no lo pero también si tú la lechuga la cueces antes y una vez que la cueces la hecha en el huevo y la te la hace y está riquísima fruta una fruta que es la reina de las de las dietas de adelgazamiento cuál es una fruta la piña aparte aparte de la piña la gente la suele exprimir el pomelo por ejemplo en la variedad pomelo blanco el pomelo rosa pero a ver quién puede tomar el pomelo más dulzor porque te sienta más hoy el sabor no el sabor amargo yo no me encanta mi madre también encanta pues precisamente en todos los alimentos que generalmente son amargos suelen ser muy beneficiosos beneficiosos para para el cuerpo así que el pomelo tiene muchísima vitamina c y a y muchísimo potasio y magnesio y es un anticancerígeno muy potente el pomelo junto con el ajo el jengibre son alimentos muy ricos y el pomelo tiene 40 kilocalorías tampoco igual que la pera aparte un pomelo es grande y te sacias yo recomiendo que tú no quieres echarle un poquito de azúcar por el tema del amargor que una cucharada de azúcar son 16 kilocalorías no es nada pero puede utilizar la stevia o puede utilizar otra cosa o el xivitol que es un que la panela natural el xivitol que protege la caries que evita la caries pero en protege los dientes o la panela mismo también la panela es un azúcar azúcar pasa que es más complejo no es como la sacarosa pero sigue siendo con poder calórico no es como la stevia que tiene poder cero calórico no la cebolla de cualquier manera de cualquier manera cocidas muchas cebollas también dije frita lo que pasa que frita pues estás añadiendo las calorías que tiene el aceite en pisto en ensalada en crudo tiene 32 kilocalorías con vinagre a prueba si crudo con vinagre está por ejemplo la cebolla roja la puedes incluir el acompañamiento más maravilloso que tienen las lentejas así me encanta en crudo un potaje del contraste que tienes y un potaje de lentejas y te pones zanahorias con limón hay perdón con el con vinagre y eso está buenísimo el cara de escuchar a de lentejas bocado de cebolla más que nosotros aquí sobre todo en andalucía nosotros somos muy saludables comiendo incluso los potajes son sal son salales sin que bueno los nuestros sin apenas pringue pero de vez en cuando la pringue también es buena manzanas una manzana al día te evita ir a consulta médica dice no eso es un dicho muy muy británico bueno y es un para limpiarnos los dientes para todo mantiene alejado al médico dice una manzana al día sí pero sin la piel la manzana es recomendable con piel siempre que la la vez porque claro la piel de la manzana es fibra insoluble y la manzana en sí fibra soluble esa mezcla entre fibra insoluble insoluble buenísima para el intestino la fibra soluble crea masa para después ayudar a expulsar y la insoluble va arrastrando y aparte va ayudando a alimentar la bacteria beneficiosa que tenemos ya que es mucho mejor comerla con piel sí pero si tú quieres hacerte una limpieza dental con una manzana sin la piel sin la piel para la limpieza dental ciruelas la manzana decíamos que tenía 48 las ciruelas también 48 kilocalorías que más no era alta en azúcares pero también fibra y en guisos apretado porque wii venga tus frutas favoritas alba y la piña la piña riquísima en agua como decíamos en bromelina la piña tiene 50 50 kilocalorías no es que sea mucho pero tiene claro por el azúcar que tiene pero bueno sacia muchísimo y ayuda a hacer la digestión por las enzimas que tiene es una de las pocas frutas que puedes comer encima de las comidas generalmente no se deberían de comer no se debería comer fruta encima de la comida por lo que hemos dicho muchas veces que empieza a fermentar mientras sigues haciendo la digestión pero la lechuga sí una ensalada y está riquísimo y una pizza hawaiana con piña con piña también es una opción problemas de estómago la piña y la papaya como siempre decimos otros frutos rojos la frambuesa riquísima vitamina c 41 calorías solamente y también es una joya es una golosina de la naturaleza vamos rápidamente dentro del mundo de las lechugas la rúcula desde la familia de la pimienta es de la familia de la pimienta la rúcula la rucla el saborcito que tiene picantito riquísimo en ácido fólico que es la vitamina b9 en vitamina c en potasio en magnesio pero tiene todo en vitamina a provitamina la rúcula es riquísima y nada más que tiene 31 kilocalorías y vamos a terminar con las acelgas que también tiene muchísimas fibras creyente caroteno son dos plantas diferentes lo que pasa que siempre se han y las espinacas son pequeñitas pero siempre sean el sabor muy parecido siempre se han utilizado quizás mismos guisos yo por ejemplo para almorzar tengo espinacas con garbanzas con espinacas y hay días que se hace con espinacas o se hace con acelga y la acelga nada más que tiene 17 kilocalorías también le pasa que pierde muchísimo al al cocer pero no tanto como las espinas la tortillita acelgas que bueno por cierto algo que se consume ahora mucho más en verano porque además es un digamos que nos acompaña con una cervecita o una coca cola o un agua porque no te va a tomar agua el artramus hablaremos de ello para otro programa para conocer el artramus leguminosa así no porque tiene buena pinta la vamos a hablar si de leguminosas y frutos secos que también tienen que formar parte de nuestra dieta y de las semillas sobre todo porque llega el verano y tú sabes que ya pues como que no los tenten pie dice me puedo comer un paquete de pipa y el artramus puede sorprender muy muy mucho cómo se dice los altramus aquí vámonos a unos consejos y enseguida volvemos ahí conocíamos un poquito en el mundo de las verduras de la volveremos a contarle muchas más cosas de los alimentos de los alimentos de las dietas y demás vámonos ahora a saber un poco la actualidad y lo vamos a hacer pues con las principales portadas de los diarios de este país ediciones digitales y nos metemos de lleno en esos titulares que nos trae por ejemplo europa sur en la comarca lo que tú decías que hacemos chiquillos aguantarnos que vamos a hacer que vamos playas cuatro horas como máximo y a dos metros de distancia manteniendo esa distancia de seguridad lo que yo no entiendo lo que tú has dicho que se puede ir a la playa tomar el sol pero bañarte no cuando de sobra se ha probado ya que tanto el agua de la piscina como el agua del mar inactiva el virus bueno y se pide que delimiten los espacios en la arena a partir del día 25 bueno eso sí lo puedo yo entender lo que pasa que en una playa es complicado muy complicado esto va a ser muy complicado cuando te vayas a bañar a mí no me gustaría estar de verdad en la en la piel de los alcaldes que son los que tienen que tomar esta sobre todo los alcaldes con zonas costeras nosotros tenemos 15 kilómetros de la línea algeciras y la única que se puede salvar y se puede hacer bien las cosas es cala sardina aunque si hay una única entrada mira una cocina solidaria los dueños de la pingana se vuelcan con los usuarios del comedor social del carmen qué gesto más bonito porque además se ha duplicado y triplicado en las familias necesitadas por el tema del coronavirus la portada del diario europa sur y ciudadanos que fuerza el peso es a limitar a 15 días más el estado de alarma como es bueno pues quien la única formación que apoya al gobierno para que se va a quedar en 15 días sí bueno pues a lo mejor ya en 15 días bueno no todas las no todas las zonas van a estar en la fase 4 bueno realmente no me queda claro hace 4 hasta la 3 después de la 3 se acabó el confinamiento es que no hay nadie todavía por eso que en esa época no creo que hay que recordar que tan solo hay fase 1 2 y 0 por 0 1 y 2 y la fase 3 que todavía no hay nadie solo las islas de formentera la graciosa son las únicas que están en fase 2 nosotros previsiblemente si todo el lunes entraremos el lunes en fase excepto en malaga y granada que también va a cerrar una semana más porque si tienes que estar dos semanas en la misma exactamente bueno vamos a ver otro diario venga vámonos a otro diario la vanguardia bueno pues sánchez cede y limita la prórroga de la alarma a 15 días con el voto de ciudadanos como decíamos la única formación que ha apoyado la prórroga por lo tanto pues tiene que ahí está tiene que digamos aceptar las exigencias de ciudad me ha dicho que un mes no 15 días ahí está en el caos dice de la residencia que suma cientos de causas judiciales porque bueno se han visto que ahí también las direcciones de las distintas empresas hacia lo que le daban la gana en el tema de las medidas de seguridad o sea que la librería reciben el alta ya se puede entrar no de portada del diario por cierto desde aquí mandar un saludo muy grande a maricarmen así porque voy a leería goya de toda una vida pues ya ha cerrado se ha jubilado desde aquí un beso muy grande porque bueno hasta dos muchos años 50 50 años nada más y nada muy pronto ofreciendo esos libros de texto esos blogs de dibujo y que no ha pasado por la librería goya porque un montón de gente ya con un abrazo y un beso a maricarmen su hija pues tiene con nosotros en la radio una sección de noelia europa direct un encanto también de personas bien vamos a ver otra otra prensa venga otro otra portada la razón en este caso iglesias agita el frentismo ya estamos con con el tema político esto es de vergüenza de verdad que te lo digo de vergüenza los políticos que tenemos echándose unos a otros ahí la bulla como si de niño estuviésemos siempre decimos lo mismo sobre todo tú y yo yo creo que coincidimos aquí no ha habido precedentes con el tema del cob y es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa así por lo menos en un siglo a grandes rasgos desde la epidemia de la crisis española que fue en 1918 entonces hay que dar un pequeño un pequeño voto de confianza y esperar a ver cómo va evolucionando pero es que la política siempre hará eso a mí lo que pasa que claro que todo va ligado o sea va ligada a la crisis sanitaria con la crisis económica sí y a cuál pesa más si es el principal pero la salud es fundamental si no tenemos algo no tenemos nada y bueno ahí hay ciertas medidas ahora mismo en el tema de los herpes y demás para las pymes avanzado afortunadamente nuestros científicos trabajan por esa vacuna y ya parece ser que ya hay algo que está todo muy avanzado y que va bien entonces pronto tendremos esa vacuna tendremos que tener cuidado entre los meses de septiembre y octubre por un posible repunte pero esperemos a ver qué pasa si hay si hay algo ya con el tema de vacunas que ya podamos utilizar no porque todavía tienen que pasar una serie de fases de experimentación y prueba malestar entre los valores del peso y porque podemos siga la estela de box es verdad es que esta mañana además también ha hecho unas declaraciones fuera de contexto tanto el de box como el de iglesias como la iglesia es que es la derecha radical y la izquierda radical es el de box ahí en plan chulo diciéndole a este que no le mande a los sicarios y que venga en una zona sin plan chulo chulesco y no me gusta de verdad que valiente valiente político no me gusta más cosas tenga otra portada gráfico como siempre la doble vara de medir del vicepresidente iglesia si yo tú salva que pues sí porque vamos a recordar que iglesias con escraches el mismo fue protagonista con rosa 10 de up y de recordar y aquello y ahora resulta que se lo están haciendo a él no pues vamos a ver escrachera en unos craches son otros a mí me parece que ni unos ni otros los craches no deberían de estar hombre es tu es tu vivienda particular deberían de estar no deberían de verse estas cosas por hombres que es que no sólo sufre esa persona que su familia qué culpa tiene no sé yo lo veo ha sido pero bueno el derecho a la queja pero estamos en un estado de alerta es que tú tienes derecho claro pero es obvio que tienes que tener las medidas de precaución para no contagiarte por mucha cacerolada de la masificación de las personas no puedes manifestarte pero hombre por favor que no estamos yo iba por otro derrotero no estamos en una situación de libertad para poder expresarte que me parece muy bien yo no me ni yo no tampoco digo que no puedes salir a la calle a decir lo que a la calle yo con el tema de la vivienda pero que tengas que tengas cuidado a la hora de manifestarte tú tienes que cumplir con las medidas porque estamos ante una pandemia pero para que se olvida se olvidan de esas cosas bueno después lamentaremos pero no que no sea así que no lamentemos nada otra portada tenemos me parece si llegamos a otra sánchez que amarra el apoyo de ciudadanos a la alarma tras el órdago de rc guerra republicana los catalanes están ahí que dicen que ya si no reciben su apoyo bueno es que no hay que mezclar cosas estamos ahora mismo procurando que continúe el estado de alarma porque no hay que bajar la guardia ellos están entrando en otro tema rc guerra que es el apoyo con con sus sus objetivos y no yo creo que no es el momento bueno ahí estamos fotografías por todo lo que decíamos de esas manifestaciones de iglesias que estábamos hablando simón habla de de fernando simón de alemania y francia en una cumbre europea eso dice este diario nosotros damos la opción plural de de los principales diarios de tirada nacional que son de diferentes signos hay que decir y eso es lo que dice entonces pues no sé cada uno pues qué opinión reflexión el país vuelco a las becas menos requisitos de nota y de renta hombre se baja un poquito la guardia en ese aspecto no porque los los estudiantes eso es que la vuelta también a la educación es un problema es un problema y las guarderías que decían que los principales transmisores eran los niños pequeños del cob y qué pasa con los padres ahora que tienen que volver al trabajo se dé casos y tiene que dejar forzosamente a su a sus niños en escuelas infantiles pues pero los abuelos que no están para ellos fíjate fíjate dice que el gobierno cede ante ciudadanos para estar esa prórroga hay 15 días también pero me llama mucho la atención lo que dice che que dice que cantar en español es más rico que en inglés el chiquitita tú lo sabes no ya la has visto no la ha oído ha hecho una versión de chiquitita de haba en español como lo hizo haba en su vida y bueno ahí está fantástica el ser tiene ya más años que sale total vale que ha sido interrumpida quirúrgicamente yo que sé yo que sé pero veinte y tantas veces por los veros pero ella yo que serán personas interesantes y ya no hay que dar sitio para estirar pues le quedará por lo visto porque si todavía sigue estirándose pues yo no sé estamos en la pobre caída histórica de las emisiones de co2 de dióxido de carbono por el confinamiento lógico lógico el gobierno tramita la ley climática para acabar con los combustibles fósiles en 2050 si ya no podemos tener gasoil me alegro los coches hijota alegra pero tienen de entender que son 50 dinerito el hombre pero cuando a ver ahora son más caros los coches eléctricos y ahora no tienes tantos puntos de la cuenta ya no me conduzco pero yo me alegro por el planeta aunque vaya en mi detrimento claro claro totalmente totalmente y ahí estaba ahí estaba también el presidente de eeuu cada vez lo trago menos y yo nunca lo he tragado diciendo claro se ellos nunca han entrado con el protocolo de criota con china y de aquella manera con la guerra con la que impresentada por la el tema del coronavírus sí sí y él está tomando además también un medicamento que dice que le han aconsejado que era bueno y los medicamentos no sirven para todas las personas eso es una base aparte es que tiene cantidad de contraindicaciones o sea que entonces más a mi favor en fin no es el hombre que aparece que tomar sol con cuando está ponerlo o que lo maquilla muy mal salvas de esta naranja perdido o que lo maquilla muy mal no lo sé pero es que tiene aquí como dos dos círculos así cuidado cuidado como salva empiece con con la quema de rastróvera un caracol salió qué punto es venga vamos rápido bueno hemos capturado la pantalla a eso de las 10 de la mañana aproximadamente ya hay noticias actualizadas vale pero bueno las que había en ese momento red boys destaca las novedades en las playas para este verano y el concierto por el aniversario de la ciudad mañana fiesta en san roque exacto no se puede hacer el pleno institucional pero ya se hará el pleno de honores y distintas entregadas las medallas y todo esto a ocho colectivos ya se harán celebraciones pero mientras tanto para los sanroqueños pues como nosotros como nosotros son servicios esenciales sí sí se van a reconocer en ese pleno a todos esos colectivos de servicio esencial como nosotros dos artistazos verónica rojas y manuel peralta al separado al toque no al toque será mañana lo pueden ver a través del facebook del ayuntamiento de san roque de cultura en multimedia sanroque puntocom si todavía no tienen la la aplicación multimedia ahí también lo pueden ver vámonos mira que te voy a enseñar una cosa y a ustedes también por supuesto es una iniciativa porque tú esto de decir a ver voy a una terraza tengo que guardar los dos metros historias no pues como el ingenio del ser humano es como es pues sabe tú que se ha inventado una fórmula para tú estar tranquilo en la terraza tomándote una copa por ejemplo una cerveza y una ración de calamares o de caracoles que tan bueno ahora está tú quieres saber cómo un gran flotado mira vamos a verlo ahí está fíjate tú qué punto han tenido no sé dónde ha sido eso sí creo que ha sido en alemania en alemania ha sido me parece que ha sido en alemania si no me equivoco en alemania yo creo haber visto que era en alemania la iniciativa no sé si me habré equivocado porque por lo dice por las manos corte y demás pero bueno también hace calor en verano y estamos fresco en playa y eso eso esos esos sombrajos no se ven en alemania me habré equivocado con otra iniciativa eso es argentina por lo menos eso es sombrajo bueno que nos vamos que volvemos ya pues para la para el viernes recordarles una cosa que mañana es fiesta fiesta de todos los sanroqueños así que felicidades y hasta el viernes hasta luego adiós